y igual a todos bien es un vídeo más en mi canal y a un episodio más de pokémon no sé por qué pero bueno vamos a jugar vamos a continuar con nuestra misión mío intentando derrotar al jefe final leveleando un poco más a mi youtube que realmente es lo que estamos haciendo más que otra cosa y si logramos vencer la visión final pues bueno bien y además tengo puestas en este momento dos recetas máximas para poder conseguir a nuestro amigo mío a intentar conseguir a nuestro amigo mío claro está es una cosa de suerte hay gente que me puso en el vídeo a la ocasión anterior a mí me salió de primera y yo pues qué pero es cosa de suerte como con todo es como abrir booster básicamente honestamente es muy muy similar a la situación uno traga machamp ok estoy estoy como aclimatando porque llevo un par de días de no jugarlo estoy como con la cosa de ponerme al corriente velozmente de estar pendiente con gente diferente suficiente ya ni no rapes pero sí vamos a ver si no si logramos ganar esto rápido este ese puño hielo de poliwrath es lo mejor que puedo decir para ese puño hielo es lo mejor que puedo decir y quiero un día de estos no 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 muy lejano hacer una un intento legendario en olla dorada a ver sólo para ver no porque crea que vaya a ser el mío de ahí sino porque quiero intentar este una no machamp lo hubiera alejado no me di cuenta sólo quiero intentar este tener un legendario de alto nivel rápido para ver si nos sale 90 y algo o así pues al rato y lo podríamos poner equipo o empezar a preparar como les dije que quiero hacer eventualmente un equipo de legendarías legendarias que eso me gustaría bastante así que eso también vendría a ayudar cualquier las dos cosas o bueno si sale un mío fuerte pues no me voy a enojar claramente que voy aquí no voy a enojarme yo ese porygon no me está cayendo muy bien no me está cayendo muy bien que viene machamp de vuelta y ya tiene poder adicional no se den cuenta no hay machamp no hay ningún machamp aquí de que hablan toma eso hoy día se quita no machamp por lo menos pégale un poquito eh puño hielo van a matar a poliwrath si lo he visto lo he visto lo he dicho y lo he visto todo ok vamos a otro puñete a bocajarro por allá a bocajarro por allá oh cuidado 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 este amigo machamp no le des la espalda no le des la espalda a rodakil que ya viendo después que puede hacer ese ataque ya vemos que no es bueno plom 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 murió a rodakil perfecto calle poliwrath 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 le falta tener este una roca que le suban el nivel cuando uno ataca la clásica cosa esta de que cuando uno ataca su bebida la que tiene machamp a montones y también me tú la tiene de hecho no 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 aprovecha tanto en comparación pero también es porque él no hace ataques especiales él está puesto no machamp yo no hice el ataque adiós no vi que polio había revivido machamp acérquese acérquese golpe 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 vaya ataque eso es lo que que golpeó bien artículo perfecto porque artículo no se le va a ver todo lo que se le bajó artículo veanlo lo asqueroso que se le bajó artículo digo en el mejor de los sentidos asqueroso que le dejamos en la calle al poder artículo puño hielo bueno no importa no importa si es poliwrs el que está muriendo la verdad es que lo prefiero a cierto punto eso pasa por hablar quedan dos minutos y youtube no va a morir así tan así porque sí pero sí que dos minutos estamos muy tallados de tiempo como para ganarle al reto final que todavía no lo hemos visto aquí en el canal ya sé que muchos ustedes lo habrán visto pero pero aquí en el canal no lo hemos tenido la presentación oficial de ese reto final así que no voy a decir todavía que para que no sepan quién es el final todavía pero sepan que están ante posible spoiler no sé si hoy necesariamente pero bueno plom 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 ardiós artículo pégale una vez más eso es se fue artículo ok uno menos esos son golpes menos que nos van a estar pegando por lo menos que vean el gol de costo final ahorita hacemos aquí todas plan 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 uff uff plan 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 a ellos a dos nada sólo quedamos tres sólo quedamos tres ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí y youtube lo bajó bastante youtube lo bajó bastante cayó cayó y el reto final es sorpresa no nos tocó el que yo creí ok ok a ver honestamente ya se tuvieron que haber hecho la idea si es que no sabían estamos honestos pero si no se han hecho la idea pues bueno ya lo verán eventualmente sale también después estamos pegando bastante estamos pegando bastante esto me está la ilusión un poco porque igual esto contaría cómo pasar la última no contra el que yo creería pero pero sí que cuenta necesito que le sigan no 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 lo vamos a vencer algo así está contra el otro reto también tristemente no lo hemos logrado en ser todavía pero esos coletazos tienen uno para atrás demasiado atrás hoy machan va a ser que ese por favor machan usted las respuestas es la clave a que el mundo siga con vida y el hielo what the fuck qué fue eso machan yo sabía marcha pero la clave carajo uff perdón a los que dejé sordos ahí y lo bueno es que me dieron piedras si se fijaron nos dieron piedras de este para ellos así que eso puede serme útil y es una dorada además ok es la primera vez o momento momento curación al debilitar proyectos de salud al recuperarse ok recuperación rápida no está mal no está mal es ok y además que 795 honestamente me han dado mejores piedras en otros sitios pero eso oficialmente hace que hayamos jugado y ganado todas así que es oficial hemos ganado todas todo ha quedado conquistado no no le ganamos a la última que sí a ver spoiler es mío el jefe este alterno de eso pero bueno voy a adelantar bien poco hasta que me quede sólo una para poder sacar la receta y este hacemos una más y vamos a ver qué nos salió de esas recetas y bueno estamos listos vamos a una una más que vamos a jugar en este episodio que hay que decir ya fue todo un éxito el hecho que hayamos podido superar al fin el reto final me parece genial pero todos modos si yo quiero seguir farmeando quiero seguir consiguiendo de ex de hecho si planea hacer un directo está automático un directo de este de farmeo de poquedex como hicimos hace poco desde el del más reciente que hicimos fue farmeo de poquedex quiero hacer otro de esos para poder este evolucionar algunos que me quedan y otras cosas que tengo ahí pendientes como saben uno puede hacer esto rápido pero también pues me gusta guardar algunas cosas para los directos a los vídeos y así así que ese es el plan ese es el plan de hacer pero no sé si esta semana porque semana está algo fest y el y es que lo que pasa con tanto evento que he estado viendo con de pokemon go no me da chance de hacer directos libremente de otras cosas porque pues nada hay demasiada cosa que sucede todo el tiempo pero después de algo fue yo creo que podríamos intentar hacer un directo más de de poquedex para ver qué tal nos va completando no macho no se vaya para allá ataque plan 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 acérquese plan 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 bueno él se acercó a uno mal un hielo vaya a ver qué estás haciendo ahí ok otra vez de una vez para que mates a mí y ya nos vayamos de acá voy a esperar aquí a este puño de hielo lo hace ahí hago el lotado a hacer de youtube por si acaso para que se reinicie youtube murió youtube acaba de morir qué sucedió con youtube lo mató a water free no me di cuenta que lo mató a water free Muchas preguntas ¿Qué sucedió con Mewtwo? Ok, ahí está, cayó el amigo Butterfree Voy a huir A pesar de que estemos gastando más tiempo Pero es que así doy chance para que regrese Mewtwo Haga su ataque Ahí va Poliwrath a mil por hora por ese Bileplume Dios mío, cuánto odio hacía un Bileplume de parte de él No voy a hacer el ataque todavía Porque ya sabía yo que nos iban a alejar Hola, ahora sí, Machamp Machamp asesina, Machamp Es que Machamp pega como los dioses, es increíble Es increíble Me gustaría también hacer eventualmente Eso sí, ya no sé si lo vaya No es un plan de los que tengo específicos Como el de las aves Pero me gustaría ver un equipo de tres Mewtwo Uno con Corpulencia y los otros dos con Psíquico, por ejemplo Eso sería muy, muy, muy interesante de ver Porque estos son Y con buenas Eso sí, tendría que tener buenas estadísticas Dígase buenos efectos también Porque no solo es una cosa de Del hecho de que sean Mewtwo Pero el hecho de que sean buenos Mewtwo Eso sería muy interesante tener en un equipo Jaxi Con más probablemente Pidgeot, cálmese Este Pidgeot anda loco Mátense Vaya el Plunk Plunk, Plunk, Plunk Oh, Machamp mató Madre de Dios Nos hicieron Spawn en la cara Nos hicieron Spawn en la cara Ataque Poliren Ay, cayó Machamp No, eso es GG Qué fuerte Vaya, por Dios No nos dejaron ni respirar medio segundo Bueno, no importa Ay, por Dios Cerrar, cerrar, cerrar No nos dieron legendarias, ¿verdad? No, no voy a gastarme nada Entonces, abandonamos Vamos que sí Wow Wow, 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 wow Ok Vamos a ver qué nos salió de esas dos Dos Son dos Ollas que puse en esta ocasión Y ver si tenemos suerte con algo bueno O algo que nos falte Cuff, Cuff, Mew Cuff, Cuff Y pues Démosle pues A ver, viene Número uno Uy, what the fuck Número uno Toqué la de la derecha sin querer Roda sopa legendaria Tres estrellas Como ya saben Ya saben con las recetas Siempre las hablamos Uuuuh Mewtwo Pero El perro del vecino Está volviéndose loco en este momento Ok 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 Eso es por el Mewtwo Que vencimos ahora más temprano Eso es lo que pasa Es normal, normal, normal Ok Y luego Tenemos por acá Abrimos aquí la hojita Y nuevamente Roda sopa legendaria Tres estrellas Y viene con Oh Dios mío Otro Mewtwo El día de los Mewtwo Fue hoy Mewtwo han sido un jefe Mewtwo aquí Mewtwo allá Mewtwo Mewtwo acá también De nivel 4 Hay que decir que tiene Solo 1 y 3 Que eso puede ser bueno Para lo que decía De un equipo de Mewtwo De hecho Aunque está en nivel 4 Francamente Quiero intentar Ya les dije Voy a tal vez Hacer la próxima ocasión Una olla Con una rodazopa legendaria De 20 Perdón Sí, de 20 Coches legendarios Dígase Una dorada A ver que tal nos va con eso Pero bueno Pónganlo en los comentarios Que tal les ha ido con el juego Ya han logrado ¿Cuántos Shinies han logrado conseguir? Porque sé que los Shinies Bueno, a ver Obviamente los Shinies Salen relativamente seguidos En el juego Dependiendo como Que tanto juegue uno O pueda jugar uno Este, que tal les ha ido con eso Y los legendarios Que después también lo pregunté Por si han tenido alguna actualización Pónganlo en los comentarios Si les gustó el video Déjenle su like Y nos vemos muy pronto Con más Y en el próximo video No sé por qué se dan vueltas Adiós Vean Aquí está Arbok Hola Arbok Salud Oh, vaya Adiós 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 ¡Gracias!